Hola, mi nombre es Marco y pues quería darle las gracias a las personas que nos ayudaron a arreglar la cancha porque fui en vivo por aquí. Y la cancha antes la verdad estaba muy fea, los aros estaban rotos, estaban caídos, no tenían red. Y pues ahorita quedaron muy bonitas las canchas y se los agradezco muchísimo a las personas que nos ayudaron a arreglar esto. Gracias por ver el video. Gracias.